Verónica Pico Briones acudió a dejar a sus hijos en la unidad educativa almirante H. Nelson y fuera del estacionamiento la esperaban sus criminales, dos hombres en una motocicleta. Ella iba conduciendo un carro duster rojo cuando fue interceptada por los sicarios y en menos de 30 segundos le dispararon seis veces en la cabeza. Aparentemente habría un seguimiento y hay alrededor de seis indicios balísticos levantados de la escena del delito. ¿Qué tipo de calibre? Tenemos indicios de arma de fuego 9 milímetros. Su muerte fue instantánea. Los sicarios huyeron y nadie sabe qué ruta tomaron. Cuando los profesores escucharon los disparos todo fue confusión. El tráfico vehicular colapsó. Uno de los padres que iba a dejar a sus hijos es bombero voluntario y al encontrarse con la escena sacó dos guantes de su auto para darle los primeros auxilios a la víctima pero solo confirmó la muerte de la mujer. La Fiscalía dijo que están moviendo todo el contingente para esclarecer este crimen. La Policía Nacional con todas sus unidades se ha desplazado y se está haciendo un proceso investigativo de estas 24 horas por un hecho flagrante. Sus familiares estaban en shock con la noticia. En el lugar del crimen protagonizaron escenas de dolor y sus vecinos lamentaron la muerte de la mujer que trabajaba en el banco de Guayaquil. Conocí todo el tiempo tranquilito, bien tranquilo, buraquero, horareño, trabajadores, trabajaban el banco ahí. A 100 metros de la escena del crimen, la policía halló tres calaveras colgando desde un árbol seco. Las cabezas eran de juguete y daba la impresión como si estuviesen flotando. La policía las retiró del lugar. Verónica Pico Briones tenía 35 años de edad, vivía en la ciudadela El Palmar y tenía dos hijos menores de edad.